Que bonita se ve, ya miro que la mire Y me sonrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón, y hacerla feliz Es cuestión que quiera, y le entrego todo Yo sabré cuidarle a mi amor, quererle a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y puro calibre 50, chiquitita Es cuestión que quiera, y le entrego todo Yo sabré cuidarle a mi amor, quererle a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita No, 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 no Si te pudiera mentir, te diría que aquí Todo va marchando muy bien, pero no es así Esta casa es solo un pensamiento, que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento, que hoy viene hacia mi Cada vez me duele perder, un minuto más Aquí sin poder entender, por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan, y no me hace bien Caminar en un sentido contrario, a lo que es mi edad A veces creo oír, que me necesitas Y alguna que otra vez, siento tu mirar He hecho unos cambios en mí, pensando si te gustará Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón, que sienta lo mismo por ti Como este que implora, hoy regreses a mí Eres mi música y mi mejor canción Eres mi música y mi mejor canción No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón, que sienta lo mismo por ti Sé que no hay un corazón, que sienta lo mismo por ti Y regreses a mí ¿Qué tal, Eric? ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Eh, güey, escuchen hasta ahora, güey Vale, a ver, a ver No siento las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Me encanta Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en ese tiempo donde te metiste Eso va a ser Mañana va a ser Mañana que lleguemos a acá En el estudio le hablamos Igual le podemos bajar un tono Le puedo bajar un tonito más Porque está muy alta Todavía le caben ahí varias cosillas chidas Que se le pueden arrojar Hay que montar la mañana Vamos a hacer la mañana Como siento las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que se vamos por buen camino Estaré contigo por todas las vidas Recordar quién eres por si un día lo olvides Porque haría eso y más Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí está en mis brazos siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes Pues te las merecías Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí está en mis brazos siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes Pues te las merecías No vas a salir a ti No voy mas triste No voy mas en mi La raza estuvo bien machina. Yo digo que está muy rápido. Estamos tocando muy rápido. Es que apenas... La gente estaba caliente. La adrenalina que traemos arriba te cambia todo el rol. Sí, la verdad que sí. Y luego nos vieron a la muchacha que fue la de abajo. Ya la están dando machina. De principio a fin, loco. De principio a fin se lamentaron. ¿Estás hablando bien? Sí, sí. Bájalo. Fierro. Qué bonita se ve ella. Miró que la miré. Y me sonrió. Le gusté. Y me gustó. Está como pa' mí. Como pa' que viva aquí. En mi corazón. Y hacerla feliz. Es cuestión que quiera. Y le entrego todo. Yo sabré cuidarle a mi amor. Quererle a mi modo. Pero a la antigüita bonita. A la antigüita. Serenatas, besos. Flores y cartitas. Tengo mucho amor. Tengo mucho amor en mi vida. Pa' tirar pa' arriba. Pero a la antigüita bonita. A la antigüita. Usted no es opción. Es un privilegio. Si me da el honor de tenerla. Yo voy a quererla bonita. Pero a la antigüita. Y por un calibre cincuenta chiquitita. Es cuestión que quiera. Y le entrego todo. Yo sabré cuidarle a mi amor. Quererla a mi modo. Pero a la antigüita bonita. A la antigüita. Serenatas, besos. Flores y cartitas. Tengo mucho amor en mi vida. Pa' tirar pa' arriba. Pero a la antigüita bonita. A la antigüita. Usted no es opción. Es un privilegio. Si me da el honor de tenerla. Tengo mucho amor. Yo voy a quererla bonita. Pero a la antigüita. Niостьτί衣ata. Niño. 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 ¿Dónde se metieron que yo no los veo por ningún lugar? Los que nos dijeron tres o cuatro meses cuando mucho Van a adorar Y aquí seguimos tan enamorados ¿Dónde están aquellos habladores pa' donde agarraron? Míranos ahora Más feliz no puedo estar Tal como lo prometí Gracias por confiar en mí Míranos ahora Ya cambiaron de opinión De que bien se ven los ojos Tanto que decían que no Libre cincuenta Míranos ahora Más feliz no puedo estar Tal como lo prometí Gracias por confiar en mí Míranos ahora Míranos ahora Ya cambiaron de opinión De que bien se ven los ojos Tanto que decían que no Míranos ahora Míranos ahora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No han sentido miedo aquel que no ha visto una camioneta de migración o una deportación, o una deportación. De botitas y sombreros me miran seguido por el freeway. Y aunque me miren pa' abajo la cara levanto empinándome un bote. Como quieras soy amigo y también mexicano, mexicano hasta el tope. La vida no es fácil y menos acá lo que dicen no es cierto. No más de acordarme las miles de cruces que vi en el desierto. Las noches son tristes, pensando y pensando en los que se quedaron. Se me pasa el tiempo y en ver a mi viejo, y en ver a mi viejo. Más que agradecido estoy con mi Dios por lo que me ha dado. Les mando un saludo a todos mis primos, mis tíos y hermanos. Con los ojos tristes y paso cansado promete Juanito que va a visitarlos y poder abrazarlos y poder abrazarlos. De botitas y sombreros me miran seguido por el freeway. Jardinero, cocinero, igual me la rifo, dirán anyways. Y aunque me miren pa' abajo la cara, levanto empinándome un bote. Como quieras soy amigo y también mexicano, mexicano hasta el tope. Y donde se metieron, que yo no los veo por ningún lugar. Los que nos dijeron, tres o cuatro meses, cuando mucho van a durar. Y aquí seguimos tan enamorados. ¿Dónde están aquellos habladores pa' donde agarraron? Míranos ahora. Míranos ahora. Más feliz no puedo estar, tal como lo prometí. Más feliz no puedo estar, tal como lo prometí. Gracias por confiar en mí. Míranos ahora. Ya cambiaron de opinión De que bien se ven los ojos Tanto que decían que no Libre de cincuenta Míranos ahora Más feliz no puedo estar Tal como lo prometí Gracias por confiar en mí Míranos ahora Ya cambiaron de opinión De que bien se ven los ojos Tanto que decían que no Míranos ahora Míranos ahora Míranos ahora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aún tienes la cara de niño, no llores ni te sientas mal, así todos empezamos. Bienvenido al mundo real, ahora ya eres un sicario. Tus lágrimas seca muchacho, pronto vas a acostumbrarte, tus manos están temblando como cualquier principiante. Las calles han sido tu escuela y el vandalismo tu vida. Pasaste hambres y tristezas, la mafia ahora es tu familia. Escucha bien lo que te digo, pondré esta pistola en tus manos. Tú me cuidas, yo te cuido, me traicionas y te mato. Pasaron tan solo dos años y el novato se hizo experto. Al estilo siciliano, no sentía remordimiento. El niño se fue para siempre y el hombre salió en defensa. Soy pistolero de un jefe, más de cien vivo en mi cuenta. Al juez eterno encomiendo el alma mía, solo el puede juzgarme y perdonar. Esta oración de mis pasos cuida, pero la sombra de la muerte me seguía. Ser sicario ahora es mi vida. Escogí este camino y ya no hay marcha atrás. Salí de misión aquel día y me integré a mi comando. Recé tres aves marías y me empuñé mi rosario. La cita se volvió una trampa, los socios se hicieron contrarios. Resistíamos con balas, en medio del fuego cruzado, pero ellos eran demasiados. Ya no había escapatoria, cayeron todos mis aliados y vacía quedó mi pistola. Los impactos fueron certeros, tres balas pasan el blindaje. Un frío recorre mi cuerpo, hay sangre por todas partes. Tú sabes que yo no soy malo, la vida me ha llevado a esto. Soy culpable y he pecado, falte al quinto mandamiento. Dios mío, ábreme tus puertas, por favor no me dejes solo. La muerte se sentó en mi mesa y siento que me toque el hombro. Leves que siguen mis pasos, voy a darles un consejo. Valor en familia y trabajo, sean hombres de provecho. En la magia hay dos cosas seguras, o la carecera o la muerte. Por mala suerte encontré la segunda y tan solo tenía diecisiete. Que bonita se ve y ya miró que la miré y me sonrió. Le gusté y me gustó. Está como pa' mí, como pa' que viva aquí. Es cuestión que quiera y le entrego todo. No sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo. Pero a la antigüita, bonita, a la antigüita. Serenatas, besos, flores y cartitas. Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba. Pero a la antigüita, bonita, a la antigüita. Usted no es opción, es un privilegio. Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita. Pero a la antigüita. Y por un calibre cincuenta, chiquitita. Es cuestión que quiera y le entrego todo. No sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo. Pero a la antigüita, bonita, a la antigüita. Serenatas, besos, flores y cartitas. Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba. Pero a la antigüita, bonita, a la antigüita. Usted no es opción, es un privilegio. Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita. Pero a la antigüita. No es opción, es un privilegio. Yo voy a quererla bonita. Solo mira. No es opción, es un privilegio. Gracias.